Polo Cuenca, no hagan ese revoltijo de antes y lo de hoy. Más creatividad. Muchacho, supera lo de tu padre. Ingenio, capacidad. ¿Cómo voy a superar 60 años de labor profesional? ¿Y esto que hizo él? No tiene desperdicio. Es valioso. Hace 40 años que lo hizo. Y hoy, para las nuevas generaciones, seguirá siendo tan valioso que redescubrieran a una mujer como Emma Godoy las nuevas generaciones. Sería importantísimo, sobre todo ahora que se discute tanto de la libertad de la mujer y el feminismo y no sé qué tanto. Bueno, que vean que desde antes había gente que tenía ideas muy claras de ese concepto. Y que se pueden aplicar hoy. Creo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero que siguen siendo tan valiosas o más al paso del tiempo. Porque eran las ideas de Emma Godoy no encaminadas a convencer a nadie, sino dar valor a las decisiones de vida que toma el ser humano. Sí, yo creo que vale mucho la pena. Es como, ¿cuántos años? Son pensadoras. Sí. Es pensamiento que no pasa de moda porque siempre aporta una idea al pensamiento humano. Pero además creo que cimienta podría generar bases muy interesantes, sólidas, porque ahora el feminismo es muy ligero, permítanme. Muy, pues, poco profundo. Oigan, hace ratito les compartí un audio de Emma Godoy. Me dan otro permisito. Bueno, es que un día como hoy, nació Jaime Sabines. Y aquí podemos platicar harto de Jaime Sabines. Pero si les pongo un poemita de los que tiene él mejor. Para que lo oigan y hasta para que lo sientan. Miren, es que aquí mis compañeros tienen uno, uno de los muchos valiosos que tiene este hombre. De una gran trayectoria y valor literario. Vamos a escuchar de Jaime Sabines. Espero curarme de ti. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo que calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho ya es tarde y tú sabías que decía te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Jaime Sabines, que nació un día como hoy. ¿De qué año? De 1926. Liliana. No hay que además el pensar que se iba a dedicar a la medicina, que estudió tres años de esa carrera y después la deja, que después está un buen rato trabajando bajo la tela de su hermano en una tienda de telas, que pues aparentemente nada que ver con lo que después fue la actividad por la que lo conocimos. Y precisamente mientras estaba trabajando ahí como empleado, es en donde empieza a escribir, en donde escribe y aparece mucha de la inspiración que después llega hasta nosotros con sus poemas, también su participación como político. Pero ver que un hombre que estuvo en tantas actividades tan distintas, tiene toda esa sensibilidad que ahora llega con nosotros a través de su poesía.